...de crecimiento de un punto mensual por parte de la candidatura de nuestro candidato, el presidente Chávez. Ocurrieron dos eventos que la oposición consideró podía impactar a favor del candidato que tienen escondido, que fueron las elecciones primarias del 12 de febrero y el anuncio que hizo el presidente Chávez de la necesidad de someterse a un nuevo tratamiento médico. Y extrañamente y curiosamente el resultado fue al revés. Las primarias no impactaron en modo alguno, significando crecimiento para su candidato y el anuncio del presidente lo que hizo fue tocar nuevamente esa fibra, ese fervor, esa conexión amorosa que existe entre Chávez y su pueblo. Es decir, eso explica quizás, Eduardo, algunos eventos que han venido ocurriendo en los últimos días. Yo tengo la impresión de que el oposicionismo tiene el plan A de participación en las elecciones y ojalá sea ese el deseo que tenemos todos los venezolanos, que el evento y la campaña electoral transcurra con la mayor normalidad. El venezolano está acostumbrado a vivir en paz, en armonía, en tranquilidad, que se diriman los asuntos por vías políticas. Todos esperamos eso. Ayudaría mucho que la oposición dijera que va a reconocer los resultados. Nosotros lo hemos dicho, el comandante Chávez lo ha dicho, que reconocerá los resultados electorales cuales quieran ellos sean. Ayudaría mucho que al menos un vocero de la oposición dijera y además le ayudaría también a su gente porque le daría alguna confianza al sector opositor que nota que esconden al candidato, que permanentemente procuran, que ocurran eventos desestabilizadores que no ayudan a nadie. Por ejemplo, cada semana intentan montar una matriz. La semana pasada un grupo de jóvenes se encadenaron a las puertas del CNE reclamando mayor inscripción en el registro electoral y, lo dicen los medios de comunicación y lo señala también el Consejo Nacional Electoral, este ha sido el periodo donde ha habido mayor inscripción de jóvenes en el registro electoral. Esta semana, de una manera orquestada, pero no dirigida por Dudamel, sino dirigida por manos maquiavélicas y diabólicas, empiezan con el asunto del agua. Ayer tuviste un precandidato, ex precandidato en las primarias del sector opositor, decir que el agua de Caracas estaba contaminada, eso es un acto terrorista, porque no solamente es terrorismo cometer el acto, sino también anunciar situaciones falsas que generen angustias o sobras en la población, eso es completamente falso, declaró el gobernador del Zulia, declaró el gobernador de Carabobo, luego este señor se hace vocero, cuidado el traidorcillo candidato a la alcaldía del municipio de Libertador, porque diera la impresión de que este señor todavía como que quiere participar. Pero alcalde, todo esto dicho por usted tiene una relevancia especial, porque precisamente usted es alcalde del municipio de Libertador. Así es. Y la gente aspira a que esto se maneje desde el punto de vista técnico, profesional, científico, si se quiere, independientemente de todo lo que es la campaña electoral. ¿Existen entonces los indicios absolutos para que la gente que vive en estos sectores denunciados consuma el agua sin ningún tipo de sospecha? Sí, mira, ayer hubo, y además una exposición técnica por parte del ministro de Ambiente, Alejandro Hitcher, que además su especialidad más importante y a lo que se ha dedicado a la gestión pública en los últimos 12 años, a la gestión del agua, que por cierto ha sido una de las más exitosas reconocidas por la UNESCO. Viene de Hidrocapital incluso. Viene de Hidrocapital. O sea, la jefa de gobierno del Distrito Capital fue la presidenta de Hidrocapital que transformó la gestión del agua en Caracas. Y fíjate que lo que decía este señor de manera tan irresponsable, pero además apoyado por un medio de comunicación que tú bien conoces, Eduardo, que, digamos, orquestó las distintas declaraciones de prensa con un solo objetivo, generar angustia, generar zozobra, y como hay un dicho en Dominó que dice que el juego trancado, que el juego ganado no se tranca, sería interesante ver quién está intentando trancar el juego. Ese señor dijo que cuando alguien baja a la cañería en su baño en Maracay, el caraqueño se toma esa agua o el caraqueño se baña con esa agua. Habría que ver mayor irresponsabilidad que la que ese señor está cometiendo. Nosotros les queremos decir a las caraqueñas y a los caraqueños les pedimos disculpas por, bueno, porque fueron sometidos a esa campaña de terror completamente innecesaria, que el agua en Caracas está completamente potabilizada, que está potabilizada en un 100%, y que, bueno, que eso forma parte de estas intenciones de algunos sectores de irse hacia el plan B. El plan que ninguno quiere. Nosotros queremos ir a las elecciones, queremos que el 7 de octubre concurra en completa paz todas las venezolanas y todos los venezolanos, porque tenemos toda la intención de celebrar en la noche del 7 de octubre la gran victoria, la inmensa victoria de Chávez como candidato presidencial y nuevo presidente de la República. Hablando de esa perspectiva, jefe de comando de campaña Carabobo y resta relativamente poco tiempo para el 7 de octubre, ¿dónde se fija...? Seis meses. Seis meses, ¿no? Es mucho y es poco. Así es. Para el calibre de lo que se está dirigiendo, ¿no? Es un tiempo, pero va a ser un tiempo intenso. Así es. ¿Cuáles son las líneas fundamentales de esa estrategia? ¿Y qué papel juega la variable de la salud del presidente Chávez que se conecta a la posibilidad de que él haga el tipo de campaña a que tiene acostumbrado el país, con mucha habilidad, con mucha presencia, desplazamiento por todo el país? ¿Qué han considerado ustedes en todos estos aspectos? Bueno, el presidente tuvo, tiene un percance de salud que se está tratando de la forma adecuada, con mucha disciplina, con mucha responsabilidad, ha venido llevando adelante este proceso de sanación, este proceso de curación y de control de su enfermedad. Ha sido prístino con el país señalándole, incluso, Eduardo, yo te lo digo como médico, y que te lo digo también como psiquiatra, incluso,